El conflicto armado que surquió en los años 80 en El Salvador dejó como resultado varios fallecidos, familias desaparecidas y daños irreparables. La zona de oriente fue una de las más devastadas como el pueblo de Perquín, pero ahora es diferente, se respira tranquilidad y sobre todo paz. Uno de nuestros destinos del pueblo leca es el Museo de la Revolución Salvadoreña, un lugar increíble, ya que en su interior guardan con mucho orgullo la historia de lo que sucedió en los 12 años de batalla. El museo fue fundado el 13 de diciembre de 1992 con dos grandes propósitos, primero no olvidar a esas miles de mujeres y hombres que murieron durante el conflicto armado y dos que el museo se dio un punto de referencia histórica. La primera sala causa que originaron la guerra, desigualdad social, represión y genocidio. En cada una de las cuatro salas se explica cómo se vivía en ese momento de guerra interna, fotografías de los que lucharon un día y que ahora ya no están. También se puede conocer los rostros de líderes guerrilleros como Joaquín Villalobos y Salvador Sánchez Serén. En la sala 4 se encuentran armas de grueso calibre que se le decomisó al enemigo. Ricardo Torres vino desde la Nación Norteamericana para recordar ese episodio del conflicto. Aquí hay mucha historia que las personas que desconocen pueden venir a informarse. Es muy cierto lo que usted dice, hay mucha historia de que como todos salvadoreños que vivimos aquí en El Salvador y que vivimos este nivel que pasó aquí, es un lugar muy atractivo. No solo viene a relajarse uno, viene a ver la realidad de lo que pasó en nuestro país. Algo sorprendente son los restos de un helicóptero que fue derribado cayendo en los cerros. También se cuidan los vehículos que transportaron al líder guerrillero Chafik Handal y Joaquín Villalobos en momentos de los procesos de paz realizados en México. El gobierno de México manda los carros a El Salvador con placa diplomática, uno usado por Chafik Handal y el otro usado por comandante Joaquín Villalobos para que anden a proteger la transición de la paz. Vencido el pedido de la placa diplomática ante Chafik Handal, lo retome el embajador de México Antonio Villalobos que está en El Salvador y ese lo dona al museo el 7 de octubre del 99, como una pieza valiosa, histórica, blindada y su peso es de dos toneladas. En el museo guardan algunos equipos de transmisión en la Radio Venceremos, uno de los pilares fundamentales para las fuerzas de izquierda. Radio Venceremos. La radio surge el 10 de enero de 1981 para informarle al pueblo por qué es la guerra, cuáles son los cambios estructurales que hay que hacer, cómo deben de incorporarse, colaborar y denunciar a aquellos atropellos que hacía la Fuerza Armada con las capturas, con los desaparecidos, violaciones, masacres. Aquí podrá ver las bombas que utilizaban durante el conflicto y un ejemplo, el daño que causaba una de estas explosiones. El Museo a la Revolución Salvadoreña ya está abierto para que usted venga con los suyos y conozca en los 12 años del conflicto armado que sufrió El Salvador. En Perquín, Morazán, Gerber Vázquez, Código 21.